¿Qué les puedo decir, señores? Me siento triste, me siento mal. Stacy sabe que he sido malo con ella, pero también he sido muy bueno con ella, en otros sentidos, en otro aspecto. Jefferson Prince, popular cómico de la Alameda Chabuca Granda, decidió pronunciarse luego de propalarse su ampai con una actriz de cine para adultos. El humorista se mostró sorprendido por ser el protagonista de uno de los ampais de Magali Medina, por ello, señaló que posiblemente fue sembrado para dañar el programa de YouTube donde elabora la casa de la comedia. Pero sí sé que me han centrado, chicos. Sí sé que esto que ha pasado ha sido un centro. Como de repente la casa de la comedia estaba sonando, como de repente la casa de la comedia estaba siendo así popular. Porque ¿cuándo Magali se interesó por los cómicos? Nunca. Nunca se ha interesado por los cómicos ambulantes y menos por un programa de internet, ¿no? Esto ha sido centrado, esto ha sido un centro, mejor dicho, ¿no? Esto ha sido un centro porque era la primera vez que yo salía con esa chica y en la primera me agarran, pues, ¿no? Me agarran. Además, Jefferson reconoció su error y pidió disculpas a su esposa Stacy Mesa y a sus cinco hijos. Así que solo pedirle disculpas al caso a mi esposa Stacy, bueno, a mi ex esposa Stacy Mesa, a mis hijos que de repente también lo han visto porque mis hijos ya son mayores. Mi hijo Cristiano, Prince, son mayores, tiene 11 años, 9 años. Que se siente horrible, que se siente horrible porque a partir de ahora para mí va a ser todo horrible ya que no voy a estar con ellos, no voy a vivir con ellos. Solamente la transmisión es para pedirle disculpas a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mi Aidan Sasha, pedirle disculpas a ellos. Sobre el destructivo mensaje que publicó su esposa en sus historias de Instagram tras conocerse Swampai, Jefferson aclaró que es entendible por el mal momento que está pasando. Por ello, pidió a sus seguidores que dejen de molestarla, ya que el único culpable en esta historia es él. Te dijo Chipi, no importa señores, que me diga lo que ella quiera, ella tiene todo el derecho de tratarme como quiera, después de eso era normal que me insulte, que me trate mal. Pero doy mi descargo nomás señores, porque también le debo unas explicaciones a ustedes que son mis seguidores. Hay mucha gente que me decía yo creía en ti, creía en su relación de ustedes, pero mira como la cagaste. Las chicas ahorita me escriben al Instagram solamente para insultarme, para basurearme. Los hombres también, no la molesten a ella, no la juzguen a ella, ella no tiene nada que ver acá, ella no tiene la culpa de nada, el único culpable soy yo, la única basura de hombre soy yo. Y no quiero que por favor se estén metiendo con ella o la estén molestando a ella, escribiéndole muchas cosas negativas, no cosas malas. Así que, te va a quitar todo, no me interesa chicos, de verdad no importa, el dinero es lo de menos. Por último, el artista cómico señaló que las cosas ya no volverán a ser igual con la madre de sus hijos, un dolor que tendrá que afrontar. Esto es Next Perú, un canal donde encontrarás las noticias del espectáculo y mucho más. Gracias por vernos amigos.